Muy bienvenidos nuevamente a esta conferencia de Athena Lab, que en esta oportunidad tenemos el honor de contar con el embajador de Australia y también en concorrente en Ecuador, el señor Todd Mercer, quien ha hecho muy pocas actividades públicas, lamentablemente, producto de la pandemia. Entonces también creemos que esta es una gran actividad de conocerlo y esperamos conocerlo también más en persona algún día, cuando esto retroceda. Y del embajador Mercer podemos contar que antes de estar designado aquí en Chile como embajador, él también tuvo la función, la Cancillería Australiana, de implementar y negociar acuerdos de libre comercio, lo cual es muy interesante, porque tenemos un acuerdo libre comercio común, nosotros, el TPP, el Acuerdo Transpacífico, que está pendiente de aprobación aquí en el caso de Chile, también sirvió como alto comisionado en Brunei, fue subjefe de la misión de Australia en México y también estuvo, cierto, en la Cancillería Australiana a cargo de los asuntos relacionados con la Organización Mundial de Comercio. Él tiene estudios superiores, tiene un máster, un magíster en estudios internacionales en la Universidad de Sydney, también tiene un diploma en Historia y Política en la Universidad de Monash y en la Universidad de Western Sydney tiene su pregrado, cierto, su Bachelor's, como se conoce en inglés, en lenguaje, cierto, en artes liberales. Con esa breve presentación voy a dejarlo a ustedes con el embajador, mucho gusto, él nos va a exponer, cierto, de la política exterior y de la defensa de su país y posteriormente vamos a darle paso a las preguntas de ustedes. Por supuesto que la idea es que sea lo más posible, así que esperamos que sean muy acatadas y nuevamente gracias por acompañarnos y gracias, señor embajador, la palabra es suya. Buenas tardes y muchas gracias, Juan Pablo, por las palabras de bienvenida y a ti, a Zena, por la invitación de participar y hablar con todos ustedes hoy. Muchas gracias a todos. Como dijo Juan Pablo, llegué a principios de este año, en febrero, no ha sido la experiencia que esperaba. He dicho esto muchas veces, ha sido una llegada única, bueno, única para todos en este momento, pero me imagino que hay algunas personas escuchando, participando hoy que sí he conocido. Paso, como muchos de nosotros, paso mis días en Zoom, en Tame, en Webex, pero espero, como dijo Juan Pablo, poder conocerles a todos ustedes en persona en algún momento. Para los que no me conozco, yo he estado casi la mitad de mi carrera en América Latina, un tiempo, cuatro años en el sudeste asiático y varios años negociando tratados de libre comercio. Tuve el gusto de estar acá en Chile del 2003 al 2006 como subjefe de misión acá y también participé en las negociaciones bilaterales Australia-Chile del TLC que entró en vigor en el 2009 y por esas negociaciones y también el TPP he vuelto mucho a Chile. Y aparte de estas visitas profesionales, también soy muy afortunado, tengo una señora chilena y por medio de ella, familia acá y muchos amigos. Entonces, para mí es un, por un lado, un honor y una alegría estar de vuelta en Chile. Me da mucho gusto estar hablando con ustedes hoy. Cuando yo estuve en los años 2005, por ahí, no existía Athena Lab y no existía ningún tipo de think tank que ocupara este espacio. Pero es muy importante y nosotros tenemos varios en Australia que cumplen un papel que estimulan la conversación alrededor de los asuntos internacionales, temas de defensa, de seguridad. Hay otros que se enfocan más en lo económico y yo, por mi experiencia como negociador comercial, voy a usar ejemplos comerciales, pero felicito mucho a Athena Lab y a la gente que tuvo la visión de levantar esta organización tan importante. Para mí, y lo he dicho muchas veces, Australia y Chile son países muy parecidos. O sea, a primera vista mucha gente diría, bueno, son muy diferentes culturalmente, hablan diferente idioma, pero hay mucho más que nos une de lo que nos separa. Somos países que estamos en el hemisferio sur, bastante al sur, alejados de nuestros mercados principales, de nuestros socios más importantes. Tenemos poblaciones parecidas, Australia tiene una población de unos 25 millones, Chile creo que unos 18 millones, Australia siendo isla. Chile no es isla técnicamente, pero sí está bastante aislado, cordillera, desierto, hielo, mar. Entonces, esa realidad nos presenta ciertos desafíos. También, cuando uno mira nuestras economías, tenemos mucho en común industrias agrícolas que emplean mucha gente y aportan mucho en nuestras economías. Industrias mineras muy importantes, industrias mineras que están muy bien integradas por las inversiones por ambos lados y también los desafíos que tenemos por nuestro tamaño, la lejanía entre ciudades, climas muy diversas y los problemas que nos presenta el cambio climático como la falta de agua. Pero todas estas cosas que nos unen, que he mencionado, son factores que en gran parte son predeterminados, no son decisiones que hemos tomado o no reflejan nuestra forma de pensar. Son resultado de la ubicación, la geografía, la historia. Pero también somos países que somos, como decimos en inglés, like-minded. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con colegas chilenos en negociaciones comerciales. También por unos años trabajé en temas de seguridad, en desarme. Y es muy raro encontrarnos en desacuerdo entre los dos países porque compartimos ciertos principios fundamentales. Tenemos una visión en la mayoría de las áreas en común. Somos países orgullosamente democráticos y somos países, tanto por nuestra ubicación que cualquier otra cosa, que estamos abiertos al mundo. No somos países grandes que podemos ser autosuficientes. Y no somos países grandes y fuertes que pueden imponer su visión por la fuerza. Dependemos por nuestro tamaño del sistema internacional de reglas. Yo siempre pienso en el tema del comercio internacional, pero las reglas que rigen al mundo, que protegen a los países más chicos, medianos. Entonces, como dijo Juan Pablo, la idea es darles un overview, un resumen de nuestra política exterior y nuestra política de defensa y cómo Australia interactúa con el mundo. Y es un mundo, ustedes lo saben muy bien, un mundo que es cada vez más complicado y lleno de desafíos. En el 2017, el gobierno presentó el último Foreign Policy White Pipeout. Y en ese documento dejamos bien claro que Australia va a enfocar y está enfocando sus esfuerzos en nuestra región, el Indo-Pacífico. Y como dije del mundo, es una región que enfrenta una serie de desafíos crecientes. Es una región que es el centro de una competencia estratégica. Como algunos ejemplos, vemos las tensiones sobre reclamaciones territoriales que van creciendo. Y yo pasé cuatro años en Brunei, que fue un cambio de escenario para mí. Pero fue fascinante tratar de poner mal día con el tema del mar sur chino. Brunei es uno de los cinco países que reclama parte del mar sur chino. Y fue fascinante, preocupante a la misma vez, ver cómo las tensiones iban creciendo. También los países democráticos en la región enfrentan nuevas amenazas por interferencia extranjera. También los ciberataques van en aumento en frecuencia y sofisticación. Y voy a hablar un poquito más de eso en unos minutos. Vemos una rápida modernización militar y eso también se está viendo en el mar sur chino. La presión o coerción económica está siendo aprovechada como herramienta por algunos estados. Y las reglas del comercio que tanto han apoyado nuestro crecimiento y desarrollo están siendo amenazadas fuertemente. Y también creo que es justo decir que estas mismas reglas no se han evolucionado para enfrentar a los desafíos que van desarrollándose. Y como si todo eso no fuera suficiente, en el 2020, como hemos dicho, el sistema internacional está enfrentando un momento históricamente difícil producto de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Ahora, voy a hablar un poco de China, un país tan importante tanto para Australia y Chile. Hemos visto cómo su papel ha crecido, el papel que está jugando en el mundo, en la región del Indo-Pacífico. El desarrollo de China ha sido un gran aporte a nuestras economías, al mundo, a la región. Pero sin duda tenemos Estados Unidos y China que son las dos potencias mundiales. Pero junto con ese estatus de ser una potencia viene una gran responsabilidad para mantener las reglas comunes y construir una sociedad internacional estable que respeta el derecho internacional y la resolución pacífica de disputas. Para países medianos, porque no creo que son países medianos, países medianos como Australia y Chile, la clave es trabajar en conjunto. Entonces siempre buscamos en cualquier negociación, países que, si es una negociación entre un grupo de países, países que tienen un interés en común. Y eso es lo que nosotros pensamos que es clave, buscar países like-minded y fomentar una participación en las conversaciones internacionales más activa. Y de esta manera podemos crear un contrapeso, podemos contribuir a la creación de un equilibrio estratégico en la región. No podemos ser simplemente observadores, un pasajero, tenemos que participar, contribuir y de una manera activa. La experiencia que tuve en Brunei fue interesante porque el ASEAN Way, como dicen, la manera ASEAN, es no meterse en los asuntos de los demás, pero la presión, las tensiones van creciendo. Entonces eso está poniendo, está aplicando más presión y están cuestionando su forma de enfrentar a los problemas de la región. Como dijo nuestro primer ministro Scott Morrison en un discurso el mes pasado al Aspen Institute de los Estados Unidos, las instituciones internacionales son más efectivas cuando son manejadas por y responden a la sociedad de estados soberanos que las componen. Entonces eso va a mi punto, que hay que hablar, hay que unirse, hay que trabajar en conjunto para poder lograr defender y promover nuestros intereses nacionales. Entonces, Australia ha decidido, como dije, enfocarse en la región del Indo-Pacífico y lo hemos hecho porque es ahí donde estamos nosotros y es ahí donde podemos hacer nuestra mayor contribución. Y este, este es una política, en general la política comercial, la política de defensa, nuestras relaciones exteriores, cuentan con un compromiso amplio. No estamos hablando, yo no estoy hablando, obviamente el White Piper fue escrito por el actual gobierno, pero hay ciertas cosas que son fundamentales y que tienen un amplio apoyo y esto es uno de ellos. No es una expresión de ningún partido político o de ningún sector político. Y mientras, a medida que el mundo va cambiando, revisamos, perfeccionamos con la política, con el apoyo de un debate público, inclusivo, transparente y abierto. Pero es importante decir que mientras el Indo-Pacífico sea nuestro enfoque principal, esto no quiere decir, y no creo que hay muchos países que piensan así, que es lo único que podemos hacer, no quiere decir que no podemos tener una influencia más allá de la región. Y en el caso de Australia y Chile, hemos trabajado, hemos hecho mucho juntos para construir, mejorar y defender las normas y las reglas internacionales. Como dije, nosotros dependemos de un mundo basado en esas reglas, normas, acuerdos. No queremos y no nos conviene vivir en un mundo donde reina la presión económica y política, donde, en otras palabras, donde se aplica la ley de la selva. Y en este momento, en un momento tan complicado, con tantos desafíos, la importancia de las reglas no son menos importantes, sino más importantes que nunca. Para ilustrar un poco el beneficio que un país saca de la apertura, de un compromiso con reglas, voy a hablar un poco sobre los beneficios que Australia ha recibido de nuestro compromiso con los mercados abiertos, con el libre comercio. Hemos hecho varios estudios en los últimos 10 años que han mostrado, por ejemplo, que el comercio internacional ha aportado un 5,4% adicional a nuestro PIB en las últimas tres décadas. Y eso, en términos reales, en dólares, implica unos 8,400 dólares australianos, que son como 6,000 dólares americanos, cada año, adicionales cada año para cada familia australiana. Y en los trabajos, hemos visto que el comercio internacional significa trabajo para australianos. Y uno de cinco australianos, sus trabajos dependen del comercio internacional. Uno de cada 10 de la inversión extranjera y uno de cada 13 del turismo. Y es una realidad que es muy difícil que la gente entienda. Ahí hemos visto que hay cierto rechazo a veces cuando el desempleo sube o cuando una empresa extranjera compra o invierte en Australia, a veces puede haber resentimiento. Pero esta cifra lo hemos usado tratando de difundir esa información para que la gente entienda que cuando abrimos nuestro mercado, a cambio, tenemos acceso a otros mercados. Y creamos empresas y un sector privado mucho más competitivo y dispuesto y preparado para operar en un mundo globalizado. Y aunque yo no he visto un estudio parecido, me atrevo a decir que la experiencia chilena sería muy parecida. Y cuando uno negocia y firma tratados de libre comercio, como ha hecho Chile y Australia, acuerdos de muy alta calidad, comprensivos, que realmente abren el mercado, como fue el caso en el tratado bilateral que tenemos en el TPP, lo que hemos hecho es predicar con el ejemplo. Y los economistas más puristas dicen que el beneficio es más para el país que está liberalizando que el acceso al otro mercado. Pero la colaboración entre nosotros no se limita a los tratados de libre comercio. También trabajamos estrechamente en foros multilaterales y regionales como APEC, como la OMC. Y hablando de la OMC, es una organización que ha recibido muchas críticas y no es una institución perfecta. Pero es, sin embargo, una organización que es fundamental por todo lo anterior, por la importancia de las reglas, de un sistema de resolución de disputas, es muy importante para países medianos como los nuestros. Y la semana pasada, hace unos días, vi un artículo del subsecretario Rodrigo Llanes justamente destacando la importancia de la OMC en el mundo de hoy. Voy a mencionar algunos otros temas bilaterales que creo que son súper interesantes y podrían ser parte de la conversación que sigue esta presentación. Recientemente el gobierno de Chile anunció hace tiempo que estaba estudiando la factibilidad de un cable transoceánico para unir Sudamérica, no solamente Chile, Sudamérica con Asia. Y el anuncio hace un mes fue que este sigue adelante y se va a aterrizar en Australia, en Sydney, en la ciudad donde yo me crié. Y eso fue una gran noticia para Chile, para la región y para nosotros. Y dice mucho de esa visión que tiene Chile de su engagement, de su compromiso con el otro lado del Pacífico. Y este anuncio junto con uno que sí, una semana después del proceso para el desarrollo de la red 5G, 5G en Chile, subraya la importancia de la ciberseguridad. Mencioné un poco antes que iba a decir un poco más sobre eso y es como algo muy en la prensa. En junio nuestro primer ministro salió y habló de un ciberataque masivo que estaba dirigido a muchas organizaciones, ministerios, empresas, sector privado, partidos políticos, que fue llevado a cabo por un actor vinculado a un estado. Y ayer, hoy estoy viendo en el diario el ciberataque que afectó, que estaba dirigido al banco estado. Entonces es un tema muy preocupante y es un tema en que tenemos que trabajar juntos, todos los países para evitar que esto ocurra. Y como ha sido el caso con el comercio, donde hemos negociado arreglos internacionales, lo mismo tenemos que hacer con respecto a la ciberseguridad. Y en muchos de los foros en que nos coincidimos con Chile, estamos hablando de esto. Y es importante si queremos asegurar un mundo más seguro, más próspero y mejor integrado. Y eso de la integración es justamente uno de los objetivos del cable que Chile va a construir. En tanto al sistema internacional, obviamente Australia y Chile tienen mucho en común nuestros sistemas políticos, somos democracias, hay diferencias, pero hay mucho más en común. Tenemos que entender y aceptar y ser realistas. Las instituciones internacionales tienen que ser lo suficientemente flexibles y abiertos para incluir sistemas políticos diferentes, pero a la misma vez es trabajo para nosotros lograr un equilibrio en estas instituciones que toman en cuenta y no desfavorece nuestros intereses. Ahora voy a hablar un poco sobre el tema de defensa. Entonces, por política exterior tuvimos el white paper el mes pasado, fue hace un mes no más, el primer ministro lanzó la actualización de nuestra estrategia de defensa 2020. Y ese documento expresa nuestra intención de fortalecer nuestras defensas, construir una fuerza de defensa más capaz de disuadir acciones en contra de nuestros intereses, con un enfoque en nuestra región. Entonces, de acuerdo con nuestra política exterior. Somos un país mediano, tamaño mediano, pero somos un actor relevante por nuestro tamaño. Dedicamos más del 2% de nuestro PIB a las Fuerzas Armadas. Y en la actualización de nuestra estrategia que mencioné, el gobierno se comprometió con unos 270 mil millones de dólares adicionales en la próxima década para cubrir estos nuevos compromisos en que estamos entrando. Nos comprometemos con las relaciones del Indo-Pacífico para alcanzar nuestros intereses comunes en la mantención de paz, estabilidad, apertura y prosperidad. El otro, ¿cómo lo diría? El otro, no es un país, o sea, un grupo que es muy importante en las regiones ASEAN. En el último puesto que yo ocupaba antes de venir a Chile, yo estaba encargado de la implementación de nuestro tratado de libre comercio con ASEAN y Nueva Zelandia. Y fue un ejemplo de un acuerdo que va mucho más allá del comercio. Había un fondo que cubría a Australia y Nueva Zelandia para cooperación, para formación. Entonces, nosotros estamos trabajando muy de cerca con ASEAN. Y Australia fue el primer país en ser Dialogue Partner de este grupo. Y ellos son un socio súper importante para nosotros. Y sé que Chile está muy interesado en ir creciendo esa relación. Algunos otros ejemplos de lo que estamos haciendo. En junio anunciamos una alianza estratégica comprensiva con la India. Seguimos comprometidos con nuestra alianza estratégica comprensiva con China. Y también en junio agregamos un acuerdo en cooperación espacial a nuestra alianza especial estratégica con Japón. Y en tanto a las relaciones en el área de defensa entre nuestros países, fue un gran trabajo del Ministerio de Defensa acá. El ex embajador Rob Ferguson hizo un trabajo tremendo que ha resultado en la compra de dos fragatas australianas por la Armada chilena. Y esto esperamos que va a marcar un hito importante y un punto desde el cual las relaciones de defensa y la cercanía entre nuestras armadas va creciendo. También nuestras armadas trabajan juntos y colaboran con otras armadas de la región del Pacífico en los ejercicios de RIMPAC. Ahora, viendo el tiempo, voy a resumir un poco y darles a ustedes la oportunidad de hacer algunos comentarios, algunas preguntas. Pero en resumen, Australia ha elegido enfocarse, enfocar nuestra política exterior, nuestros esfuerzos en defensa en el Indo-Pacífico, en Asia, en los países del Pacífico, en Estados Unidos. Hay muchas oportunidades en eso, oportunidades importantes, interesantes, pero también hay desafíos y un número de desafíos que va creciendo. Es importante trabajar dentro de nuestros límites y concentrar nuestros esfuerzos en las áreas donde pensamos que podemos tener mayor impacto, hacer una diferencia para nuestros intereses nacionales. Y volviendo a donde empecé, dado las similitudes entre nuestros países, nuestras realidades, nuestra forma de ver al mundo, hay mucho que podemos hacer juntos, Chile y Australia, y también en conjunto con otros países. Yo sé que hay cooperación entre países latinoamericanos. Nosotros tenemos una relación más cercana que con cualquier otro país, con Nueva Islandia, y trabajamos y colaboramos mucho con ellos. Entonces, creo que como he intentado enfatizar, hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Cuál es el mejor camino a tomar? ¿Con quién debiéramos partir en ese camino? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y he intentado usar esas preguntas para guiar un poco mis comentarios, pero en el tiempo, en unos 15 minutos, no puedo profundizar mucho. Hay temas como la Antártida, donde tenemos intereses muy grandes y donde creo que hay mucho campo para trabajar juntos. También la investigación científica y la cooperación, colaboración en esa área, especialmente ahora teniendo la presencia acá en Chile, de CECIRO a Chile, hay mucho que podemos hacer juntos. Voy a dejar mis comentarios ahí y espero que hoy sea solamente el comienzo. Sé que la conversación ya empezó hace tiempo, pero es una conversación que yo creo que es muy importante y estoy muy agradecido por la invitación y muy entusiasmado con la idea de seguir esta conversación durante los años que voy a estar acá. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, embajador, por su excelente exposición. La verdad que pocas veces tenemos la oportunidad de conocer más de cerca, ¿cierto? Cuál es la posición de Australia, cómo ve los temas de comercio, cómo ve los temas políticos, los temas de defensa, ¿cierto? Los temas comunes que tenemos, los temas distintos que tenemos. Entonces usted ha abierto esta ventana y le agradecemos y le tomamos la palabra para seguir conversando con usted, siempre conocer mucho más, porque, como usted decía bien, estos países parecen, cierto, muy distintos, pero también tienen muchas similitudes y que usted numeró. Y dado que hay una gran cantidad de preguntas y mucho interés, yo tenía una pregunta guardada, pero está dentro de las preguntas que van a surgir aquí. Aparte, ya sabemos de dónde viene su acento español, porque es tan familiar para nosotros también, porque habla un poco como chileno, así que eso también es muy interesante conocer un poco más de su historia. Y la primera pregunta que llego a hacer en ese orden, y le invito a seguir haciendo preguntas a través de nuestra plataforma, escribirlas, es del general Maximiliano Larraechea, que dice, aunque el Indo-Pacífico sea una comprensible prioridad, lo que ocurre específicamente al sur de la Polinesia también afecta la seguridad de Australia y también tiene implicancias para Chile. ¿Qué formas de cooperación entre Australia y Chile se puede implementar, en su opinión, para fomentar la estabilidad y seguridad de estos estados, cierto, que están en el Pacífico, me imagino estados insulares más pequeños que nuestros estados? Y ahí me permito complementar a Max, porque el tema de la pesca es ilegal, usted sabe que hay un tema que es un tema común, entre otras cosas también. Sí. Perdón, Juan Pablo, lo último fue pesca ilegal. Claro, porque pregunta, general Larraechea, cuáles son las oportunidades para fomentar la estabilidad y seguridad de esos estados, en que podemos trabajar Australia y Chile, y me hizo acordar inmediatamente el tema de la pesca ilegal, no reportada, inregulada, que ocurre en alguna de aguas circundantes. Sí, sí. Sí, no, muy interesante la pregunta. Y sí, o sea, nosotros, cuando no me enfoqué mucho en los países del Pacífico, los mencioné, pero para nuestro primer ministro, las relaciones, el bienestar de nuestros vecinos, los países insulares en el Pacífico Sur es fundamental. Una cosa que no mencioné en mi presentación es algo que fue justamente algo impulsado por el mismo primer ministro, que es lo que él llamó el Pacific Step Up. O sea, es como subir un escalón en nuestras relaciones con los países del Pacífico. nosotros tenemos un programa de ayuda humanitaria, de desarrollo económico importante y también está enfocado en el Indo-Pacífico, pero lejos el país que más ayuda recibe de esos fondos es Papua Nueva Guinea y también otros países del Pacífico Sur. Yo creo que sí, no sería incorrecto decir que quizás nuestra visión para la relación con los países insulares del Pacífico Sur no llega hasta este lado del Pacífico, pero sí es un tema muy importante. Yo creo que sí, el tema de la pesca ilegal es algo que nos preocupa y viene en olas. Cuando yo estuve en México, a finales de los años 90, hubo muchos problemas problemas en el mar sur. Y las banderas han cambiado, pero están surgiendo otros problemas. Y yo creo que justamente esta relación que ha ido creciendo entre nuestras fuerzas armadas, especialmente entre las armadas de nuestros países, eso va a ser algo muy positivo. Y yo tengo que reconocer, fue cuando yo estuve aquí en Chile, creo que fue en el 2005, cuando la expresidenta Bachelet fue ministra de Defensa, que ustedes abrieron la oficina, la agregaduría militar en su embajada en Canberra. Y lamentablemente nosotros no tenemos representación acá, nuestro agregado militar o de defensa, no está en Australia, está un poquito más acá, está en Nuestranía. Pero vemos un compromiso del lado de Chile y nosotros estamos muy decididos a maximizar y ver dónde podemos trabajar en temas como la Antártica, cómo responder a la pesca ilegal. Qué bueno que mencionó la Antártica, aquí voy a ir un poquito en desorden, pero para darle un poco ritmo a las preguntas, porque Jaime va a esa pregunta justamente por la visión estratégica que tiene Australia en materia antártica, la que fue nombrada a final de su misma presentación. Da la similitud de nuestros países. ¿Cómo podemos trabajar y manejar una materia tan fundamental para nuestra política exterior y de defensa? Le agradezco, Jaime, por el tema antártico, que es donde no tenemos cierta sobreposición de reclamación exterior real, entonces lo cual de repente abre más oportunidades. Sí, 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 yo la verdad es que yo no sé, yo creo que sí hay mucho campo para hacer más y sé que como no hay ningún, no estamos reclamando la misma, un pedacito que coincida, eso facilita, pero yo creo que sí hay mucho más que podemos hacer y con el tema del cambio climático estos temas ya se están poniendo más urgentes. Pero sí es algo que durante el tiempo que estoy acá vamos a estar viendo las posibilidades. Cuando tuve una reunión hace unas semanas con el ministro Kouf para hablar sobre áreas donde podríamos cooperar, él mencionó justamente el tema de la Antártida. Yo le dije que estaba hablando del cable submarino de Chile a Australia diciendo, viendo el mapa del mundo es el cable que falta y él me corrigió y me dijo, bueno, falta uno más y eso es un cable a la Antártida. Entonces, sí, y esa conversación después fue enfocándose en la investigación científica que se puede llevar a cabo en la Antártida y potencial para Australia y Chile y otros a colaborar y trabajar juntos. Perfecto. A respecto ya que menciono el cable, el profesor Manfred Wilhelmi, uno de nuestros mayores expertos en toda esta región del Asia Pacífico, Indo-Pacífico, pregunta por lo mismo, dice, hace unos días un ex embajador comentaba que habíamos cambiado el cable submarino de China a Australia. ¿Podría corregir ese error describiendo las conexiones que podemos utilizar entre Australia y el continente asiático? Porque según lo que entendemos, Australia es un hub de cables, ¿cierto?, de fibra óptica que salen a distintas regiones. Sí, sí. Bueno, primero muchos saludos a Manfred. Nosotros nos conocimos cuando estuve acá en Chile y creo que incluso por un tiempo corto nuestras hijas estaban en la misma clase en el colegio. Entonces, espero poder verte luego. Y muchas gracias por la pregunta. Nosotros sí vi, yo no vi ese artículo, pero vi otros que hicieron comentarios parecidos. La verdad es que, como dices, Juan Pablo, Australia está muy bien conectado. Tenemos múltiples cables que nos conectan con diferentes países. O sea, con Singapur hay, creo que son tres cables. A Japón hay varios. Entonces, la idea es conectar Chile con esos cables para tener esa conexión. Y cuando uno ve el mapa del mundo y las diferentes opciones que consideraron, era lejos el más corto. Y creo que fue la subsecretaria Gidi de Subtel que respondió a una pregunta en un artículo que salió unos días después del anuncio, en que ella dejó bien claro que era la opción más económica, más sencilla. Y nunca hubo una decisión tomada de que yo sepa. Yo llegué en febrero y todavía estaban considerando las diferentes propuestas. Pero por lo que yo he visto, es lejos técnicamente, económicamente, la opción más óptima. Perfecto. Hay muchísimas preguntas sobre China y Australia y Estados Unidos. Obviamente que voy a tratar de resumir. De alguna manera, aquí Arturo Lesandri, abogado que es cónsul honorario de Singapur, aquí también representa al gobierno de Singapur, básicamente nos pregunta qué experiencias ha acumulado Australia en su relación con China y que podría compartir con nosotros. Cómo se puede ser neutral frente también a una relación tensa entre Estados Unidos y China. Porque como menciona también el ex embajador Haddad aquí, Australia, por su posición frontal, en algunos casos con China, ha sufrido algún tipo de coerción económica y en ciertas exportaciones se han visto restringidas. De ustedes, exportación es muy importante. Por otra parte, aquí del Santiago Columbia Global Center, nos preguntan justamente al respecto, que citan una encuesta del Lowy Institute, que dice que la imagen de China ha caído a niveles históricamente bajos en Australia, y que también nos dice, bueno, nos menciona el caso de los periodistas, ¿cierto? De australianos que llegaron hace muy poco desde China y que ha sido noticia en todo el mundo. Entonces, la verdad que es una situación muy compleja, donde ustedes han adoptado una posición muy clara. Y en este sentido, ¿qué experiencia, cierto, nos puede compartir de Australia? ¿Ante qué riesgo deberíamos estar pendientes nosotros? ¿Cómo se puede navegar entre estos dos gigantes del Pacífico, cierto, titanes del Pacífico, que son Estados Unidos y China, y no salir afectados entre ellos? Sí, no, bueno, es el, es el, es el, la pregunta es el, la pregunta es el, la pregunta que, 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 o sea, el, el clásico, la clásica pregunta es, es como uno o el otro, o sea, uno tiene que elegir, y nosotros de ninguna manera estamos eligiendo a nadie, o sea, yo he conversado mucho con gente acá del tema, he escuchado gente decirme, bueno, pero hay, es difícil para Chile porque Chile tiene el 33, o sea, un tercio de sus exportaciones van a la China. Exactamente la misma situación para nosotros, o sea, un tercio de nuestras exportaciones van a la China. Pero, como dije en mi presentación, China ha sido muy importante, el crecimiento chino ha sido bueno para el mundo, ha sido bueno para Chile, ha sido bueno para Australia. ¿Dónde va el cobre de Chile? ¿Dónde va el, 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 el fierro australiano? ¿Dónde va el gas, el carbón? La gran parte de eso va a la China. Entonces ha sido, es una relación beneficiosa para ambos. O sea, China necesita lo que Chile tiene, necesita lo que Australia tiene. Yo, yo sé que últimamente ha habido casos, algunos productos australianos como la cebada, bave cebada, ha habido un caso ahí. China dice que ha detectado algún bicho, alguna contaminación en las exportaciones, y ellos están en todo su derecho, si detecta algo así, decir aquí tenemos un problema. Entonces estamos trabajando por esos canales, estos canales técnicos para resolver esos problemas. El caso del vino, eso es un caso de dumping. Entonces yo no voy a decir que estos son ejemplos de coerción económica. Son, son, son ejemplos de situaciones en que no están, quizás no estamos de acuerdo, y estamos, y vamos a, en el caso del vino, por ejemplo, anti-dumping, no estamos de acuerdo y vamos a defendernos. Pero la verdad es que ha habido múltiples casos de dumping contra exportaciones chinas hacia Australia. Entonces es, es una situación que, que tiene dos lados. Yo, 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 en el último puesto que tenía en Australia, yo estaba a cargo de la implementación de nuestro tratado con China, y durante esos tres años hubo una, una serie de problemas del mismo tipo. Entonces no, no sé, o sea, hay, hay tensión, es innegable, pero que, pero tratar de vincular una cosa con la otra no es, no, 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 no estoy tan seguro de que, no, no creo que es, es, es necesario o se debe hacer eso. Pero, y voy a decir otra cosa, después me voy a acordar. Pero, ¿qué lecciones, hay lecciones concretas de Australia, no, en esta materia? No, yo, 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 sí, no, yo, yo creo que, yo creo que hay, hay que, hay, sí, 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 yo creo que la pregunta asume que, que sí estamos hablando de la coerción económica. No, no necesariamente, más bien, perdón, le decía, es, ¿qué lecciones justamente para navegar entre la creciente tensión de Estados Unidos y China se pueden tomar? Por ejemplo, hay muchas personas aquí que están preguntando sobre las alianzas que ha buscado Australia con Corea del Sur, con Japón, o con el famoso Quad, ¿cierto? que Iván Birker pregunta ahí, específicamente, dice que ahí está Indonesia, Japón, ¿cierto? India. Claro, claro, sí, sí, y traté de tocar esos temas en la presentación. Yo creo que, yo creo que, porque hice un comentario de ASEAN, que no, lo que, mi experiencia con ASEAN era, que no es, no, no, no funciona como, y bueno, la Unión Europea tampoco es, es siempre 100% unido, pero la Unión Europea es muy establecido y tiene sus sistemas bien formados. Hay una coordinación en, 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 en posiciones, en posturas, en, 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 en muchos, en muchos casos. ASEAN no es así, pero lo que sí hemos intentado hacer es, es reforzar esa relación con ASEAN, porque, y, y, porque ellos poco a poco creo que están entendiendo que unidos ellos tienen más peso en una negociación. Y no es caso de, de, no sé, de como de todos unirnos en contra de un, de un país, pero cuando hay, cuando hay intereses nacionales tan fundamentales, los ejemplos que, de, 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 de cebada, de vino, de carne, o sea, esas son cosas puntuales que afectan a Australia en este caso, pero hemos visto lo mismo pasar en, 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 en otros, entre otros países. Entonces, yo creo que cuando un país se encuentra en una situación así, defender sus intereses, mantener un diálogo con, con la otra parte, es, es muy importante. Pero uno de los mensajes que quería dejar es la importancia de trabajar en, 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 en conjunto, de trabajar juntos países que, que tienen un, un objetivo, que tienen una visión similar. Perfecto. Hay preguntas también relacionadas de la defensa. Aclaro, me aclara Karim Ponichik, que era ella la que preguntaba por Santiago, por Colombia Global Center. George Brown, ahí del Ministerio de Defensa, preguntan, a propósito de la compra de las dos fragatas, ¿cierto?, a Australia, que llegaron hace poco a Chile. Y, y pregunta básicamente, ¿qué paso adicionales se puede dar para la cooperación bilateral en el ámbito de la defensa y de las fuerzas armadas entre nuestros dos países, ¿cierto?, que están en este gran Pacífico? Usted, por ejemplo, siguiendo con el tema naval, que ustedes tienen un programa de construcción naval que es sumamente interesante, que se está mirando con bastante tensión, por parte de la Armada de Chile también. que tienen también necesidades de vigilar tremendas áreas oceánicas, ¿cierto?, espacios enormes, zonas económicas exclusivas, por ejemplo. ¿Qué cooperación? ¿Dónde podemos ir? Sí, sí, yo creo que, o sea, la compra de dos fragatas es una transacción comercial, pero es mucho más que eso porque los sistemas que llevan los barcos trabajan en favor a una colaboración más cercana. Pero sí, justamente en el tema de las fragatas, hay cierto compromiso de parte de Australia de entrenamiento, de apoyo durante los próximos años. En el contexto de este proceso de compra, también hemos estado hablando de un memorándum de entendimiento en temas de defensa. Y lo que tenemos que ver es cómo populamos, o sea, agregar un poco de carne a los huesos, o sea, un poco más detalle en qué áreas podemos trabajar juntos. Pero dado las similitudes, o sea, que ustedes tienen una isla de Pascua, que no me acuerdo de qué tan lejos, pero lejos de... Entonces, y tienen mucha zona. Y nosotros, para nosotros es lo mismo, también tenemos islas al sur. Entonces, esas experiencias compartidas serían importantes. Hablamos de la pesca ilegal, también como rescate, ayuda humanitaria. Sería interesante porque yo cuando estuve en Brunei, por ejemplo, hubo una cosa que... Un ejercicio que involucró a todos los países del East Asia Summit. Y fue fascinante ver a los chinos, los americanos, todos colaborando en un ejercicio con equipo impresionante. Entonces, ve dónde Chile y Australia pueden seguir trabajando en eso. Y la educación, la formación es algo importante. Mencionaste la capacidad en Australia, en los astilleros. La construcción. Hay varios. Es difícil porque la calidad en Australia, han fabricado muchos naves en los últimos años para la guardia costera. Pero los costos a veces son más altos. Entonces, esas mismas empresas están trabajando. Tienen fabricación en Australia. También tienen fabricación en Vietnam, en las Filipinas. Pero cuando... Entonces, sí hay posibilidades ahí. Ustedes tienen necesidades muy parecidas a las nuestras. Puede ser que alguna de esas naves que fabricamos en Australia podrían prestarse para las condiciones acá en Chile. Y nosotros, encantados, vamos a seguir trabajando en eso, fomentando ese contacto. Y saludos a Karen, también, que le conozco. Perfecto. Aquí hay un tema que obviamente no hemos preguntado, pero que ha salido, la pandemia, ¿no? Ella nos contaba cómo ha sido su llegada, que ha sido bien única a Chile. Y Cristian Sot está preguntando al respecto. También hay otra pregunta. ¿Cómo le ha afectado a Australia, especialmente la pandemia? ¿Cómo, por ejemplo, todo lo que son los procesos de inmigración, el comercio internacional, del cual Australia es tan dependiente, igual que nosotros? La minería sustentable, ¿cierto? Que es intensiva la manobra, a veces la minería, sobre todo en las primeras etapas. ¿Se ha visto afectado por el COVID-19? ¿Cómo han tenido que adaptarse? Sí. Bueno, serían muy pocos países que no han sido afectados, y a nosotros nos ha afectado, pero afortunadamente ha sido relativamente suave. Tuvimos una, yo, hubo un momento mediados de marzo, mi señora regresó a Australia, justamente en ese momento los números en Australia y en Chile estaban a la par. No había muchos casos y se veía que estaba bastante controlado. En Australia, llegamos a tener, creo que 103 fallecidos, creo que eso fue a principios de julio, pero tuvimos un rebrote importante en Melbourne, que empezó hace como seis semanas. Entonces, llegamos en un día de tener 700 casos nuevos, que eso fue como el peak, por lejos, y ahora en Melbourne están viviendo una cuarentena bastante estricta y han logrado bajar los casos a unos 40, pero el número de fallecidos ya está por ahí por 700. Entonces, no tan altos los números como acá en Chile. El otro factor que es importante destacar en Australia ha sido, cinco de cada seis fallecidos ha sido en Melbourne, en la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, y gran parte del país ha tenido muy poca, ha sido muy poco afectado. Y uno de esos estados es Western Australia, Australia Occidental, y ahí es donde se concentra mucho de la actividad minera. Entonces, el sector minero en Australia no ha sido afectado en muy poco. Y la verdad es que acá en Chile, el sector minero ha seguido funcionando bastante bien, han tenido algunos casos, pero relativo a Perú, a otros países de la región, les ha ido bastante bien. Lo que yo veo mucho de la prensa australiana para mantenerme en contacto, y la gente ya en Melbourne se está quejando de las restricciones, es difícil, pero no se comparan, o sea, por lo fuerte y por la duración con lo que ustedes han vivido, lo que todos nosotros hemos vivido acá en Chile, lo que está pasando en Perú y Argentina. Entonces, en resumen, nos ha ido bastante bien, y la economía en la minería ha ido bastante bien. El sector que ha sido muy afectado y ha sido el turismo, porque hemos cerrado nuestras fronteras, y eso implica que la gente, los chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes de Chile que quieren ir a Australia por un año, dos años, bajo el Work and Holiday Program, no pueden viajar. Y eso me da mucha pena, porque ha sido un super gran, ha sido un gran aporte a las relaciones para el futuro. Conocer en los meses que llegué, tanta gente que han tenido una experiencia positiva en Australia, ve que en este momento no es posible, pero ojalá cuando tenemos vacuna y cuando podemos abrir nuestras fronteras, podemos volver a recibir los 3.200 chilenos que pueden ir cada año a hacer eso, o otros que quieren ir allá a estudiar. ¿Y en migración no han cambiado sus políticas migratorias? Bueno, la frontera cerrada obviamente implica que así como no hay turistas, inmigrantes tampoco, pero ¿están revisando sus políticas producto de esto? No, no ha sido un enfoque. Lo que hemos, o sea, en anécdotas tenemos, hay una familia de refugiados que han sido aceptados para ir a Australia. No son ecuatorianos, pero están en Ecuador y no hemos podido trasladarles para que lleguen a Australia. Entonces, obviamente este año van a llegar muy pocos inmigrantes, pero el compromiso, la inmigración puede ser un tema complicado a veces, pero es innegable que ha sido, es uno de los factores que ha definido el carácter, la cara de Australia. O sea, mi señora nació acá, se crió acá, se fue como adulta a Australia. Entonces, ella es tan australiana como yo porque tiene la nacionalidad, aunque ella siempre va a hinchar para la roja. Y nuestras hijas son más típicas que yo. O sea, porque creo que dos de cada tres australianos nacieron fuera de Australia o uno de sus padres nacieron fuera de Australia. Entonces, yo no me imagino una Australia cerrada al mundo. Yo creo que somos, justamente hoy tuve una conversación sobre el envejecimiento de nuestros países. Y yo creo que vamos a envejecernos mucho más rápido todavía si no hay inmigración. Entonces, yo creo que no, yo no espero cambios grandes en nuestras políticas por esa área. Mire, estamos en el tiempo, pero quedan dos preguntas para tocar. Yo creo que hemos tocado todos los tópicos. Antártica, cierto comercio con China, Fragaza, cooperación y defensa. COVID, ahora tocamos. Quedan dos tópicos que quiero tocar. Uno, que pregunta ahí Constanza Arado sobre el cambio climático, básicamente. Australia, como buena isla del Pacífico, debe estar preocupado al respecto. A mí me tocó el año pasado estar en una conferencia de defensa de seguridad muy importante en Singapur. Me dijeron que aquí hay tres focos de tensión en el Pacífico. Estados Unidos, China y el cambio climático. Depende de cómo se manejen, pueden convertirse en oportunidades de amenazas existenciales. ¿Qué está haciendo Australia? Porque ustedes son exportadores de carbón, pero también están, entiendo que van a explotar y exportar mucho gas. Están reconvirtiendo sus industrias. Están fomentando programas de desarrollo en otros países. En el Pacífico, por ejemplo, en las islas pequeñas. Sí, bueno, el tema del cambio climático está muy en la mente de la gente. Yo viajé a finales de enero para venir acá y pasamos un fin de año horrible. Hubo incendios forestales espantosos. Había noches que yo no sé cómo dormimos porque había tanto humo, porque Canberra, la capital, está rodeada por bosques y no había incendios muy cerca a Canberra, pero el viento traía y no se podía ver. Era tan fuerte el humo y las pérdidas económicas, el impacto en la salud de la gente es innegable. Entonces, yo creo que es una preocupación para todos y yo creo que es una preocupación más todavía para la gente joven. Tengo dos hijas que están muy enfocadas en el tema. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, siendo islas, sí, pero no somos islas en el Pacífico Sur que son muy bajos y están en peligro. Y como dije antes, son países que están muy en el centro de nuestra preocupación y nuestra política exterior. Lo que estamos haciendo, estamos comprometidos con nuestros compromisos en el Acuerdo de París. vamos a cumplir con nuestras metas. Estamos viendo, como dijiste, si exportamos carbón, exportamos mucho gas, especialmente hacia el norte. Pero sabemos que el mundo va cambiando. Estamos desarrollando tecnologías nuevas, estamos estudiando oportunidades para desarrollar fuentes de energías sostenibles. Aquí en Chile, en el tiempo que me llevo, hemos tenido varias, he tenido varias conversaciones sobre el hidrógeno verde. Chile, Australia, creo que son los dos países con más potencial en esa área. Tenemos mucho sol, mucho viento, mucho espacio. y es súper interesante pensar en todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, CECIRO Chile, acá, ellos firmaron un acuerdo con Corfo hace poco para ver cómo se podría usar el hidrógeno verde en el sector minero. Y eso, cuando logran hacer eso, eso va a abrir otras posibilidades. Y la última pregunta de Loreto Leighton, la directora de la Fundación para el Pacífico, pregunta si, dado que nuestros países son tan similares, habría interés de Australia de ingresar al DEPA, que es este acuerdo de economías digitales que firmaron recientemente Singapur, Nueva Zelanda y Chile. Sí, hola, Loreto. En este momento, ¿no? Cuando se, cuando se estaba iniciando, cuando iniciaron esas negociaciones, yo sé que estaban hablando con Australia y era como volver en el tiempo, en los tiempos del P4. Cuando yo estuve acá en Chile, cuando se estaba negociando el P3 y después el P4, cada vez cada semana preguntaban por qué Australia, en ese momento no estábamos buscando negociar tratados libre comercio y en este momento no es una posibilidad que estamos viendo. Nosotros acabamos de firmar o acabamos de cerrar un acuerdo bilateral con Singapur. Pero sé que hay acá interés en eso. Hace unos días también otra persona tocó ese tema con nosotros. Pero no es algo que estamos considerando activamente. perfecto. Bueno, ahí tocamos yo creo que todos los tópicos, las preguntas, mi excusa si alguno no salió, la verdad que traté de agrupar la mayoría justamente porque había muchas que se topaban, los temas son los mismos. Y queremos agradecer nuevamente al embajador Mercer por participar en nuestro webinar. La verdad quiero recalcarlo, creo que debemos aprender más de Australia porque efectivamente tenemos las similitudes y las diferencias propias de todos los países pero tenemos que vernos más como vecinos del Pacífico, aunque estemos lejos pero compartimos el mismo océano, el océano 1. Y así que vamos a dejar a todos nuestros asistentes invitados a las futuras actividades de Athena Lab, agradecerles por su participación y también a instruirse más de estos temas si me permite con el embajador estábamos leyendo el mismo libro de coincidencia de Indo-Pacific Empire de Rory Metcalf él es un académico australiano donde ahí quizás ustedes pueden, nos va a hacer un poco rápido pero quizás aquí pueden reforzar algunos tópicos de estos temas que acabamos de tocar y conocer un poco más la perspectiva australiana que también es muy interesante eso sí es un académico la perspectiva de un gobierno y del Estado australiano que representa el embajador Mercer así que nuevamente embajador gusto conversar con usted esperamos hacerlo más adelante y aprender más de su país y vernos algún día en persona cierto y junto con todos los presentes poder compartir más de este interesante y le transmito todos los agradecimientos y felicitaciones que le llegaron a través de los distintos invitados que asistieron a su interesante exposición muchas gracias Juan Pablo y saludos a todos bueno hasta luego que estén muy bien muchas gracias chau 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 chau